En la actualidad es cada vez más recurrente que la edad de los jóvenes que participan en hechos delictivos sea menor, es decir, que pasar de ser adultos mayores o gente pues en edad madura ahora estén entre los 20 y los 30 años. Por ello salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos si piensan que las autoridades deben de hacer algún distingo por su edad. Vayamos a conocer sus opiniones. Pues yo pienso que debe de ser aplicada a pareja porque ya los jóvenes actúan ya como si fueran adultos, ya no respetan. Pues yo pienso que todo mundo conoce la ley y sí debería ser lo mismo. En cierta parte sí. ¿Por qué? Porque el entorno en el cual han sido educados ha provocado que eso los lleve a cabo a ciertas acciones. Entonces por medio de los padres, la gente que los rodea, vaya que hayan sido ladrones o también que los medios hayan publicado ciertas acciones que cometen a los delincuentes, eso se los hace más cotidiano. Entonces por ente pues los niños actúan. Pues siento que sí, sí tiene que haber un trato especial por las edades y pues yo creo que se debe a que no está habiendo una comunicación con los papás o no están educando de manera correcta, por eso pasa este tipo de cosas. Dependiendo de la gravedad pues se puede llevar a cabo la acción, ¿no? Si es algo pequeño, un robo pequeño, pues igual tendrá un poco de consideración, pero si es un secuestro o algo, pues sí es más fuerte y sí hay que ejercer un poquito más de depresión, ¿no? Pues a la falta de trabajo, a la falta de, pues a veces las familias no tienen las posibilidades de que sus hijos sigan estudiando y obviamente pues se van a la calle. Y allá en la calle pues aprenden muchas cosas. Pues primeramente valores desde el hogar, si tienen hogar, ¿verdad? Y pues necesidad. Por las acciones que las han llevado a cabo, no, sino más bien el que los eduquen o que los cambien de esa manera tan, perdón por la palabra, tan corriente de pensar, este, que les den esa educación y que sepan cómo llevar las cosas, los valores, etcétera, sin miles de cosas. Desde la perspectiva de morelianos encuestados por Cuadratín, las autoridades y el gobierno deben darle un trato preferencial, un trato distinto a los jóvenes que delinquen, toda vez que el contexto social y cultural en el que se desenvuelven, pues es distinto al de los adultos. Eso fue lo que opinaron. En cámara, José Hernández, Cecilia Sierra, reportera, Agencia Informativa Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.